Ah, está bien, yo los esperaré. Papá, miren, qué hermoso, mira, de todas las hermosuras. Ah, piedras, qué hermoso. Papá, mírame. Qué hermoso, me pararé acá. Yo me voy a parar. Bueno, ya los veré. ¿Y esa mamá se va a quitar azules? No, no sé, sí, pónselo. Ay, está. No sé, sí. Yo me voy a jugar. Ya vení. ¡Eh, tiene polias! Qué delicia. Qué deliciosidad encontró mi hermano. ¡Ay, soy! ¡Ahí voy! Yo, mientras, niñas, voy a ver el lugar. ¿Estás bien? Oh, hay poca gente. ¿Qué hay aquí? Hay un pez. ¿Un pez? Qué hermosura. Un pez y mira un casquillo. Sí, unos minutos después. ¡Ya vení, este papá! ¡Adiós! ¿Ya viste, hija? Sí. ¿El pez cada? Ajá. Mientras, con tu allá. Qué delicios. Bien, quedaré con mi esposo. Ya ven. Ya saben que nuestros esposos son mi esposo. Mi amor. Mi amor. ¿Y cuándo vamos a sacar las cosas? Pues creo que estamos en un lugar muy especial. Está bien. Disculpen, pero esta es mi casita, yo la construí. Oh, está bien. Está muy bonita su casita. Gracias. ¡Papá, baja! Ya sabes que yo no puedo volar. Yo sí puedo volar. Toda mi familia puede volar. Hola, ¿nos puedo ayudar en algo? Sí, ayúdame a volar. Eso no puedo hacer. ¿Para qué les puedo quitarme? ¿Qué? Si quieres te puedo cagar. No sé, yo lo mismo. Gracias. Sí. Yo pido el tato. Está bien, no necesitan mi ayuda ni voy. No sé. No sé. No sé. Aquí es una altura en la cena de un metro. ¿Un metro? Estoy a volar. Y sé que lo voy a hacer. ¿Es ello, hermana? Creo, hermana. Esto saldrá en las noticias. El primer caballo que vuelve. A ver. ¿Quieres que sea famosa? Graba con la cámara. El primer caballo que vuela. Corre, ve por tu celular y graba. Yo también voy. Ya traigo mi celular. ¿Estás grabando? Sí. Estas son las noticias del primer caballo que vuela. Y esta es Victoria. Estas son las alturas. ¿Y qué es lo que bajo? Lleva un empujón. Espérame, no es así. No volé. Otro intento. Sube mi hermana. Sube mi. Acá estoy. ¿Se lo oye un empujón? No. Ahora sí que lo haré. Shhhhhh. Shhhhhh. Ya no estoy lo grande, hermana. Sube mi de nuevo. Quiero volar. Mamá, papá, voy a volar. Ajá. Sí, ha de ser una mentira. Está bien, hermana. Empújame fuerte. Cuéntame tu esfuerzo. , wow. , , Mamá, papá, puedo volar. . Sube mi hija ahora üben al 펜 en el suelo Y ahora salta o corre y vuela ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Esta mona nos ponemos a viva ¡Mamá! ¡Mamá me pegó! ¡Hija! ¡Ay! Tengo la alegría de que puedo volar ¡Puedo volar! ¡El primer caballo volador! ¡El primer caballo volador! ¡Señora! ¡Sí! ¡Usted me dijo que no podía volar! ¡Ajá! ¡Porque los caballos no vuelan! ¡Mire esto! ¡Uuuh! ¡Puedo volar! ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Por fin! ¡Soy el primer caballo volador! ¡Toma menos! ¡Y también murciélago! ¡Porque eso me gusta! ¡No te puedes tocarse mamá! ¿Quién sí? ¡Yo como murciélago! ¡Toda la familia voladora! ¡Aunque tiene un licorio! ¡Jajá! ¡No puede ser! ¡Le debo regar un ramito! ¡Ah! ¡Victoria! ¡Sí! ¡Ten este ramito de rosas! ¡Para ti! ¡Ah! ¡No! ¡Gracias señora! ¡No lo necesito! ¡Pero no fui tan amable contigo! ¡No lo necesito! ¡Pero ya tengo planes! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡A ver si no puedo volar! ¡Ah! 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 ¡Estoy enferma! ¡Te debemos de llevar al médico! ¡Me siento mal! ¡Si quieres yo te resbo un monano! ¡Me estoy volando! ¡Yo puedo volar más arriba! ¿Por qué me importa? ¡Mira! ¡Yo me voy a ir! Iré a buscar un médico ¿Dónde estará la señorita? ¡Hola! ¿Necesita ayudar? ¡Sí! Es que mi hija tiene... ¡Ah! ¡Ajá! Y... Quiero ver si no tiene un hospital ¡Ah! ¡Ok! ¡Sí! ¡Sígueme! ¡Ah! Bueno... Yo me soy doctora Pero... Ya está... La tortuga se va a hacer la doctora Que los va a atender ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién va a ser mi paciente? ¿Qué? ¿Está bien? Acuéstate Ok... ¿Me quieres decir tu nombre? Me llamo... Victoria Victoria... Ok... Te vas a poner, te vas a tomar esa medicina, está bien, y eso te ayudará a que tú te recuperes un poco más. Ok, ahora, te vas a tomar esta pastilla. Ok. Listo. Y yo sabías que yo, ¿no queda un poco de agua? Sí, claro. Aquí está. Gracias. Qué rica. Ok, ahora acuérdate de boca abajo. Así. Así, Victoria. ¿Por qué te voy a inyectar? ¿Qué? Hija. ¡Mamá! ¡Mamá! Tranquila, Victoria. Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá. Jejejeje. Mamá. 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 ¿Y acaso? ¿Y acaso? odio a los doctores y ahora te voy a poner una bufante ¿no? ¿que queda así? ah, me interesa te ves muy guapa y creo que ni yo me dio si, la tos se puede contagiar venga se va a tomar la pastilla voy a ponerla está bien listo ¿quiere agua? no ok, ahora acuerda ya me está dando la tos acuérdense para que lo inyecten está bien hola mi bebé y nananita no, no me duele claro que a tu papá no le duele porque ella es joven porque preciosa ¿y a mí no me van a dar una bufante? ah, déjame buscarla venga, póngasela oh, me dio papitón wow estoy muy bien creo que a mí ya me dio odio el rato ok, señora él va a tomar esta pastilla ya sabe el recorrido sí, sí, ya me lo sé que me da mal ¿tiene agua? ¿tiene agua? claro ok 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 la mananita obviamente y ¡Au! 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 Listo, señora. Ya pasó. Yo que a mí ya me lloro en tu mente, ¿sabes? Ah, claro, de eso no. Yo que a mí ya me lloro. Yo que a mí ya me lloro, sí es muy contagiosa, ¿eh? Para quitaré mis lentes. Ahora a mí ya me lloro, sí. Ajá. Ay, no puedo. No le estoy en contra, señora. Listo. Ya. Ok, a mí quién más le toca. Curado, curado y el pedro. Alguien está tosiendo, que bien. A mí soy yo. No quiero que me inyecten. Tranquilita, que no lo haremos. Ahora, simplemente, a ti que eres muy chiquita. Es la menor, ¿verdad? Sí. Ok. Te pondré en observación. ¿Por qué? Porque os estéis muy mal y quedés muy pálida. Y muy roja. Pero si solo no hay cosas. Ah. Te daré más inyecciones. ¡No! Primero, te me vas a tomar esta pastilla. ¿Tiene agua? Ah, claro. Aquí está. ¿Ya? Sí, sí. Ok, ahora. Voy a quitar esto y... ¿Vienta acá? ¿Vienta acá? ¿Vienta acá? ¿Vienta acá? Otra. 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 Listo. ¿Sigue está haciendo, ¿ya? Uh-huh. Ok. Ahora, ¿cuál es lo que se puede inyectar? No, no, no. ¿Y una? Uh-huh. 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 Ahora, te voy a poner tu bufanda. Ven para acá. Uh-huh. Uh-huh. Me veo asombrosa, claro que sí, y por acá, ya se fue la ventaja, vámonos, volando, Hola padre, ya me acuestas como un bolsillo, todos como un bolsillo, todos como un bolsillo, para que ya se ponga, no pongamos, la hermana mayor, papá, la mamá y la hermana menos. Ah, creo que ya debemos irnos a casa. Está bien, fue un día muy trágico con las vacaciones. Ya no, ya, ahora vamos al fecho. Ya me, ya me tomamos unos días y semanas. Después, ya llegamos. Ya no, ya me ayudó a jugar. No, no se ha salido acá. Entraré, subiré en las escaleras y me iré a mi habitación a la derecha. Y no quiero monitoreo. ¿Entendieron? Ya no está mi toro, ve. Ya no está mi toro, ve. ¿Qué, qué, qué, soy la nana? No está mi toro, ve. Ya me tomaron decisiones. Yo estaré aquí en mi cama, mi cama ya no sirve, ah, qué rico, y yo voy a estar, y yo voy a estar arreglando las cosas, y luego voy a entregar el auto petado, que tengo aquí, las voy a poner en el jardín, ok, y la maleta las voy a guardar en la cocina, ok, tengo aquí algunos huevos aquí, las voy a guardar en el refrigerador, y la bolsita, esta es la bolsita voy a dejarlo, voy a ver, voy a entregar el auto, ya vine, voy a poner el pelo, con los rectas, aquí, ya me acerco ya, acá, y otra bolsa de Halloween, la otra bolsa de Halloween, la voy a poner con la otra bolsa, ok, y los sillones, claro que estos no se deben de ver, para qué me traje los sillones, ok, mi auto, ok, voy a estar en la sala, bueno, suscríbanse a mi canal, para ver nuevos videos, cada semana, es gratis.